Lucía era la tierra, lucía era la lluvia De su pecho exprimida la salvia que da la vida Dentro su vientre guardaba eterno germen del hombre Dentro su vientre guardaba eterno germen del hombre Lucía era la fuente, lucía la pacarina Desde sus senos manaban milagros de la existencia Y de sus ojos caían dos rocillos de su llanto Y sus pupilas arrojaban brillantes gotas de sangre Y sus pupilas arrojaban brillantes gotas de sangre Música Con sus dedos amorosos arañaban la pobreza Con sus manos muy callosas arrancaban las raíces Música Cocinando con la leña de los moyes y guarangos El maicito poquito repartía a sus niños La patita y un suspiro entregaba al futuro La patita y un suspiro entregaba al futuro Música Una mujer alpareja Porjada de la misma tierra Música De su cantarón de barco servía chicha de jora Servía chicha de moyes Música Una mujer verdadera Con alma y sangre inca Música Al mediodía se creó De guía chicha de jora Servía chicha de jora Servía chicha de jora De las heridas del pueblo Música De las heridas del pueblo Música 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 Música